Bueno, casi en el minuto 2 hay un balón que lo gana Fernando Torres en el área de rival que Gorka y Raezoz se había quedado un poquito a media salida se llega a atrever a la vaselina y quizás en el minuto 2 Cuidado, esa pelota, la caída de Griezmann Hay penalti Vamos a ver qué decide el árbitro que parece que va a indicar al penalti Está mirando al asistente y va a molestar a Griezmann El balón es para el Girona Hubo suspense porque Martínez Monuera se dirigía hacia el fondo de penalti mirando al asistente esperando que le dijera el linier si era penalti o si no era penalti al final le comunicó que no había habido penalti en esa caída de Griezmann y lo que hace Carlos es amonestar al... ¡Que se va a la calle! ¡Doble amarilla para Griezmann! ¡Doble amarilla para Griezmann, Carlos! Ha sido seguido, ha sido seguido debe ser por la protesta del jugador francés en el momento en el que caía y la amonestaba por primera vez a él ha sacado, ha conseguido la segunda y parece que el Atlético de Madrid va a tener todavía más cuesta arriba esta remontada Griezmann se va por lo que entendemos que es la piscina lo que el árbitro interpreta como vigir el penalti y ha conseguido por quizá una protesta esa es la acción repetida llega Griezmann, acaba cayendo ni el árbitro ni el linier interpretan que esa caída sea merecedora de penalti le muestra la amarilla Griezmann le dice algo y le muestra la roja directa Antovar Griezmann ite